Bueno chicos, acá es Disarmetrip 2 en un nuevo gameplay de Black Ops 2 Y bueno, es una partida en dominio No tuve ninguna racha puesto que me mataron en cada cuando iba para la Orbital Pero bueno, lo importante es ir a por las muertes y tener una buena partida y disfrutarla Y voy a poner una canción de un amigo mío Les dejo el nombre de mi amigo Y es como de trans, el electro trans, bueno la verdad no se muy bien Y se las voy a dejar, dura 4 o 5 minutos y el gameplay dura 10, es mucho la verdad Pero bueno, voy a subir zombies, ya tengo la partida guardada para subirla y todo Falta deseditarlo y reendigresar todo eso, no se demora casi nada Y bueno, acá se las dejo y ahorita hablamos ¡Gracias! 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 Starless King y voy a jugar también con otros amigos para jugar todos y un amigo mío va a crear también un canal ya te di la captura ahora ya te di todo listo y voy a ir a donde él a decirle cómo funciona y todo eso como decirle todo y la verdad no sé cómo se va a llamar en YouTube o si el nombre de él la verdad no sé les voy a traer más información tal vez mañana o el viernes o tal vez el sábado porque tal vez el viernes no suba vídeo ah bueno y les voy a decir como cuál va a ser el horario para los vídeos bien los lunes voy a grabar pues Black Ops 2 Call of Duty los martes tal vez grabé Happy Wheels bueno como ayer fue martes todavía no tenía el horario entonces ayer subí el unboxing pero pues bueno hoy es miércoles entonces Call of Duty pero como mañana les dije que iba a grabar Call of Duty mañana jueves es Mac Pixel creo que este horario va a partir después de la otra semana puesto que pues tengo varios 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 vídeos como lo prometido es deuda entonces pues sí entonces pues el viernes como les dije no sé si voy a subir algo el sábado si tal vez suba Far Cry o cosas así por cualquier juego y el domingo un gameplay normalcito de ver el juego de armas o rota rebote